¡Borriqui! 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 Y han dejado en los exteriores de esta sede totalmente cochina. Sin embargo, nos encontramos en estos momentos con el director de IDL, reporteros Gustavo Gorriti, quien ha llegado hasta la comisaría justo aquí de San Isidro para sentar la denuncia. Sin embargo, Gustavo, bienvenido a la República. Es importante poder escuchar también tu versión y qué es lo que te han comentado, ¿no? Tú denuncias impunidad también de parte de estos sujetos que no es la primera vez que vemos que hacen estos tipos de actos vandálicos. He seguido cada momento del ataque de estos ampones, de estos delincuentes. No solamente no es la primera, es de haber sido unas 20 veces que este grupo de ampones ha llegado al exterior de IELE para llevar a cabo acciones de hostigamiento. Ahí no se puede hablar de protesta, no se puede hablar de nada. Son de hostigamiento puro. En esta ocasión, que además todo indica que ha sido esto gatillado por las publicaciones recientes que sacamos, sobre todo esa que salió en conjunto con la República, en la que desmentíamos un infundio que estos buscaban llegar a cabo y lo desmentimos en forma rotunda y total. En esta ocasión ha sido un grupo más violento. Han llevado a cabo ya acciones que no pueden calificarse de otra manera que no sea como las de un ataque físico al local. No solamente tirando rama, basura, vidrios y todo eso, sino también lanzando algunas bengalas y reventando por lo menos dos bombardas. Esto no había sucedido antes. Representa un escalamiento en el nivel de violencia. Y lo siguiente ya van a ser ataques físicos personales. En este momento no se ha dado eso. Todo ha sido en las sedes, hostigamiento. En este momento son las sedes de hostigamiento. La política que tiene IELE y de los reporteros es que frente acciones de hostigamiento. En términos generales, sostenemos que el Estado tiene el monopolio de la violencia en cuanto a hacer respetar la ley. Entonces, nosotros solo recurrimos a la violencia en defensa personal. Entonces, buscamos de que sea el Estado el que reponga el orden y el que después de 20 ataques esté ya en condiciones de poner orden en esto. Sobre todo teniendo presente de que hay una intensificación de la violencia de estas bandas de delincuentes de ultraderecha. Esta gentuza ha tenido el cuajo de decir de que lo suyo es libertad de expresión. Todo lo que están haciendo es precisamente para impedir la libertad de expresión mediante la extrema violencia verbal y la amenaza directa de la violencia física. De tal manera de que en este caso el problema, mucho más que el de ser el de un grupo de delincuentes, de atorrantes, es el hecho de que tienen la protección de una serie de personas que están dentro de las estructuras de poder y que influyen decididamente como para poder tener ese grado de impunidad. Lo he mencionado, lo he dicho en público, lo dije además en un noticiero de televisión, en el momento en que eso estaba sucediendo, es probable, me imagino, que alguno en la policía escuchó eso y a partir de ese momento las cosas empezaron a cambiar. Pero al comienzo tengo sumamente claro de que hubo una gran pasividad, una gran pasividad y que se dejó básicamente a esa gentuza actuar impunemente. Gracias.